Y aquí vamos pa' delante, Jesucristo va al volante Pa' trate y pa' agarrar, viada, voz directa y sin escala La palabra está bien clara, GPS en mi pantalla Levantando muchas almas, predicando la palabra Y aquí somos un equipo que va trabajando por orden de arriba Y solamente paramos para demostrarles que Cristo en la vida Y aquí vamos de frente, va pa' toda la gente Pa' esa gente perdida que quiere cambiar el sentido de su vida Voy a donde diga el jefe, listo pa' lo que se ofrece Mi brújula es su palabra, Jesús es mi GPS Aquí no es como el wifi, la señal nunca se pierde El señor siempre está activo 24 horas por 7 A lo que mande, rechazando al menos preciado Pues de lo que Dios me ha sacado Pa' dar libertad al vestido que el diablo ha tenido Andado en el pecado A la prostituta se ha enviado Drogadictos encarcelados Para decirles que Jesucristo también por ellos fue crucificado No necesito un gran pa' aventarme la visión Ni andar arremangado pa' cumplir la comisión Esta fue mi elección, tomé la decisión De incluso ir a la parte por servir a mi señor Y mi compa, la orden sigue siendo aquella misma Mateo 28, 1, 9 en la Biblia Seguimos en frecuencia con grupo, respaldo, firmes en la línea Y aquí vamos pa' delante, Jesucristo va al volante Patrona y pa' agarrar viada, voy directo y sin escala La palabra está bien clara, GPS en mi pantalla Levantando muchas almas, predicando la palabra Aquí vamos pa' delante, Jesucristo va al volante Patrona y pa' agarrar viada, voy directo y sin escala La palabra está bien clara, GPS en mi pantalla Levantando muchas almas, predicando la palabra Y es la cuarta tribu, respaldo Y aquí somos un equipo que va trabajando por órdenes de arriba Y solamente paramos para demostrarles que Cristo en la vida Y aquí vamos de frente, va pa' toda la gente Pa' esa gente perdida que quiere cambiar el sentido de su vida No necesito un plan pa' aventarme la visión Ni andar arremangado pa' cumplir la comisión Esta fue mi elección, tomé la decisión De incluso ir a la parte por servir a mi señor Y mi compa, la orden sigue siendo aquella misma Mateo 28, 1, 9 en la Biblia Seguimos en frecuencia con grupo, respaldo, firmes en la línea Y aquí vamos pa' delante, Jesucristo va al volante Patrona y pa' agarrar viada, voy directo y sin escala La palabra está bien clara, GPS en mi pantalla Levantando muchas almas, predicando la palabra Aquí vamos pa' delante, Jesucristo va al volante Patrona y pa' agarrar viada, voy directo y sin escala La palabra está bien clara, GPS en mi pantalla Levantando muchas almas, predicando la palabra Talento de México You know what, you know what, you know what Mil cuantas fríos de la casa Desde Los Mochis, Sinaloa Grupo respaldo Yo ni yo Yo ni yo Yo ni yo